Me encanta para arrancar y con estos sonidos, bueno, la visita de Luca Esperandío acá con nosotros. ¿Cómo estás, Luca? ¿Bien? Bien, muy bien. Buen día. Hay un tema que estás presentando, que además es lo último, que ya me ha encantado, Luca. Dentro de tu pecho vive un ángel escondido, te merece su atención. Y cuando me conecto con tu risa me desviste y ahí me muestro tal cual soy. De tanto te quiero te alcanzo. Te alcanzo, no puedo anotarlo. Fuimos los soberanos. Las pandemias pasaron volando.